Policía Nacional, a través de la estrategia de los focos de intervención multicrimen, llegamos hoy acá, al correcimiento del Llanito, con todas las capacidades institucionales, no solamente de grupos especiales de ejército y policía, sino también capacidades de investigación criminal e inteligencia, con el fin de fortalecer el trinomio Policía-Comunidad-Autoridades. Seguiremos brindando la seguridad y mejorando la percepción, y también invitamos a la comunidad que en estos espacios de intervención a los derechos de comunidades nos brindan información que permita dar con la captura de personas de los más buscados y también fortaleciendo nuestro plan de recompensas que hoy en día invitamos a la comunidad que se una a denunciar a ENSI y también de igual forma ofreciendo dinero para que la gente nos ayude a fortalecer los procesos investigativos e inteligencia y para tener una comunidad de Barranca Bermeja segura. Y en este puente festivo, seguimos fortaleciendo a través de estos planes de requisa a vehículos, a motocicletas, a personas y a diferentes tratamientos públicos para que la gente de la comunidad de Barranca Bermeja pueda tener tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!